Hoy estamos recibiendo a nuestros tres camaradas que estuvieron combatiendo durante 10 días los incendios forestales de gran magnitud que hubo en Corrientes. Orgullosos de ellos, de todo el trabajo que hicieron, de cómo representaron a nuestro cuerpo de bomberos. Tuvieron situaciones donde tuvieron riesgo, donde fueron situaciones muy extremas. Las sensaciones son de alegría, afortunadamente, porque volvieron sanos, salvos y regresaron todos bien. Se bautizaron la abuela de Santo Tomé. La emoción, parecía que estaba viviendo un mundial, de ver la calidez de la gente con banderas. El agradecimiento era porque si nosotros no llegábamos a tiempo, Santo Tomé desapareció. Muy agradecido por el recibimiento que tuvimos. La experiencia fue muy linda, como trabajamos allá en Corrientes con todos los bomberos de toda la provincia. Muchísima gente trabajando en conjunto. Fue una experiencia hermosa. Estoy muy agradecido con el pueblo de Santo Tomé, que nos trató de una forma increíble. La verdad tengo mucha emoción por el recibimiento de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo. Representaron a Merlo de una manera increíble. Muy contentos porque están acá de vuelta. Un gran orgullo de que nuestros bomberos voluntarios de Merlo hayan trabajado con tanta capacidad, con tanta energía y con tanta voluntad en los incendios de Corrientes. La Intendenta Karina Menéndez estuvo en comunicación conmigo. Siempre estuvo al tanto de cómo estaba nuestra gente. El apoyo, el acompañamiento permanente. Desde siempre, la verdad que siempre agradecido. Vamos a tratar de siempre trabajar en el apoyo a la institución Bomberos Voluntarios de Merlo, como se viene haciendo hasta ahora, en estos años de gobierno, de Gustavo Menéndez y ahora de Karina Menéndez.